¿Qué tal? Feliz Marte, les doy bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con las noticias. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reafirmó que en su mandato no permitirá de ninguna manera que quienes no vivan aquí vengan con fines de pretender desestabilizar y causar daño a lo mucho que ha costado construir. En el marco de una gira del Plan Unidos por Tamaulipas en Matamoros, que incluyó la entrega de obras de beneficio social y colectivo, indicó que la entidad ocupa ahora el séptimo lugar en todo México en la generación de inversiones y empleos y por ello no se permitirá que nadie de fuera venga a dejar sin empleo a los tamaulipecos. Y en otras noticias, dos víctimas que permanecían privadas de la libertad, todos rescatados por elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal tras desplegar un operativo en Reynosa. A través de un comunicado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que se llevó a cabo la acción gracias a una denuncia anónima que refería al plato de una mujer y un adolescente cuando llegaban a la terminal de autobuses. Fue en la colonia Puerto del Sol donde los agentes liberaron a las víctimas y detuvieron a dos hombres y dos mujeres que aparentemente custodiaban a las personas que se encontraban en cautivé. Continuando con la información local, el gobierno de Tamaulipas será a cargo del pago del servicio de agua potable en todas las escuelas públicas de nivel básico en Reynosa. Para oficializarlo, esta mañana se llevó a cabo la firma del convenio correspondiente con la presencia de los secretarios de Educación, Desarrollo Urbano del Estado y de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, Mario Gómez, Gilberto Estrella y Luis Pinto, respectivamente. Y en noticias nacionales, el presidente José Manuel López Obrador dijo que el aumento en el precio de los combustibles se debe a que ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución, por lo que hacen llamado a evitar abusos. La conclusión es que se está cumpliendo con que no aumenten los combustibles, pero hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles, dijo en conferencia matutina. Eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa. Informado. Eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!